¡Suscríbete al canal! 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 bueno chicos este combate si lo voy a cortar porque ya han visto más o menos cuáles son los ataques ah miren los belisarios, me olvidé de esta parte, los belisarios aparecen así sobre estos no sobre sobre todos los triceratops de este color, no pero si sobre un triceratops, todos en el oficial aparecen todos espero porque si no se nos muere y pues nada chicos como les decía este combate si lo voy a cortar porque ya han visto más o menos cuál es la temática del belisario y pues nada ahora nos vemos para ver si nos falta la montura o más chapitas las chapas y las bolsas si son seguras, la montura es muy difícil que te salga pero eh, bueno, persistiremos ahora nos vemos bueno chicos otro que cae, como pueden ver más chapitas y bien, riendas del cuerno atrás primigenio entonces vamos a ver si me la gano vamos a ver necesidad, aceptar vamos a ver bien, tenemos riendas del cuerno atrás primigenio ah no, primario dejado, perdón entonces vamos a aprender la montura oh, tenemos logro y vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla invocamos y esta es la montura como de espalda al parecer nos baja nos vuelve de tamaño súper pequeño pero esta es la montura chicos a ustedes obviamente no les aparecerá así este es un bug que hay y pues nada chicos esta es la montura que les dará de acuerdo al belisario que mate este que como pueden ver nos soltó este otros nos soltarán este pero en en gris creo que esta también y en otros modelos pero como vamos a enseñar donde están cada uno de los belisarios vamos a por el siguiente bueno chicos hemos llegado a donde está el otro belisario que está en la expresura de crasharan o crasharan y está aquí en esta isla pequeña acá donde estoy yo y el belisario como pueden ver aquí también está sin la sin la montura pero lol no ha llegado no ha llegado mi tanque no, 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 no bueno este como pueden ver también está un un poco bugueado pero lol pero pues este también les da montura y pues nada vamos a vamos a ver si no muero porque porque no sé por qué se me agrio yo estando tan lejos pero bueno vamos a curarnos que por algo somos plagadina algunos dicen que la que es la plaga del huevo porque nos podemos curar y que no sé qué pero hay muchas otras plagas dentro del huevo y pues nada chicos vamos a voy a cortar el video porque obviamente ya han visto los combates y vamos a ver si este nos deja chapitas o incluso si tenemos mucha suerte que sería ya mucha suerte si nos da montura y si no nos mata claro está y ahora vuelvo bueno chicos ya hemos matado este otro belisario pero este espíritu aquí está bugueado pero el belisario cuando lo lancha no te dices que te va a tocar de él porque te mata o sea es obvio que te va a matar pero es prácticamente instantáneo o sea te toca pum te mató entonces vamos a ver si este belisario que nos da claxi ya no loto tampoco bueno este tampoco nos botó montura pero nos botó las dos bolsitas que esta vez me quiero llevar esta y esta pasamos de ella para que se la lleve mi amigo mi amigo esto bueno esta la bolsa de suministros grande les da también cositas de esto me lo llevo yo les da cositas de de profesiones que pueden si no si a ustedes no les sirve nada las pueden las pueden subastar o pues las venden simplemente las venden entonces recojo esto y esto que es lo que me falta y si vieron chicos todo esto nos dio esa bolsa y vamos a ir a por el último belisario que este como ya les dije esta aquí en esta zona así que vamos a por el último belisario bueno chicos el último belisario este ubicado aquí en esta parte donde estoy yo aquí en esta zona de acá y pues esta aquí pero mi mi grupo lamentablemente se ha disuelto porque el se tenia que ir por lo tanto yo no puedo solo con el belisario y y pues prácticamente me he perdido este loto pero bueno chicos espero que el tu no corre 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 me va a meter fea me va a meter fea ah no alcanzo jeje ya vete 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 yo me persigo por tanto no 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 corre corre si me pone no 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 toque en serio ya porque no te devuelves no y me persigue no 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 puede ser en serio lol no no eso esto es en el oficial chicos no va a pasar pero como esto es Shandapan 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 Andabug como quieran llamarlo esa plaza me está persiguiendo por mucho creo que aquí nos vamos a dar un paseo por todo el desierto del Pau pero el belisario sale aquí acuérdense belisario sale ahí no venga en serio por qué me persigue tanto o sea que los paladines podríamos ser muy mortales y y todo pero no 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 nos baja mucho nos baja mucho no no me lo quito me lo quito me lo quito y me voy con una sentencia voy a meter Stun bien Stun y sigo corriendo corre bueno chicos como les decía espero que el tutorial les haya gustado aquí mientras les corremos tengo posiciones para andar sobre pero tengo para nadar más rápido bueno chicos espero que el tutorial les haya gustado y si ha sido así denle like si no les gustó también denle like y compartanlo y pues nada ya se volvió no se ha vuelto en serio pero está como un poquito de bogeo bueno espero que el tutorial les haya gustado y pues nada chicos nos veremos en una próxima ocasión adiós ah chicos se me olvidaba en este pas de tonelok hay un último belisario que se me había olvidado cuando grabé el resto este último belisario está aquí en este pas de tonelok acuérdese que uno ya está encima con la y por aquí otro en bosque de jade más o menos por acá otro en expresura de krasarang o krasarang o sí que está aquí otro el desierto del desierto del pavor que está por aquí más o menos y el de este pastolok que está aquí en este lugar aquí donde estoy yo ubicado en 36.26 84.77 que es donde me encuentro yo y le empezaron a pegar al belisario es este belisario de acá él aparece aquí o sea debe estar aquí parado pero pues como le están pegando pues se movió a ese sitio y pues nada chicos espero que les haya gustado perdonen por no haber mostrado todos los belisarios de golpe y pues nada chicos nos vemos en otra ocasión adiós no lo descargo porque ya lo tengo jajajajaja